¿Qué es el 99% de los habitantes de Chicago y del estado de Illinois? Poco más de 200 millones de dólares para la investigación. Eso no alcanza para nada, toda vez, gran parte de la investigación, del dinero, perdón, que dedica el Congreso nuestro para esa tarea se dedica para pagar su edos y salarios. O sea, el número de muertos no determina que no exista una política fuerte en contra del crimen organizado. En algunas regiones es al revés. Crece el número de muertos porque existen mecanismos o políticas que están atacando al crimen. Entonces el crimen organizado se vuelve más violento. Esperemos de ver resultados contundentes más allá de lo mediático. Y yo creo que será esto uno de los temas que, sin duda, hablará el presidente Obama con el presidente Enrique Peña Nieto en las próximas semanas. En suma, el tema es compartido. El tema de las drogas, obviamente, es un asunto que compete a la relación bilateral, y yo diría más a la relación bilateral, a la relación multilateral. Y el tema de las armas va de la mano. Porque así como pasa la droga de México o de Centroamérica a los Estados Unidos, pues así regresa en las mismas rutas armas a estas latitudes. Es que no veo yo al CISEN como el grupo que se dedica a hacer inteligencia. De hecho, la inteligencia, desafortunadamente, la están haciendo los huelos. Gracias por ver el video.